Dicen que todo lo cura el tiempo Hola Longadí Lindo, soy Josefa Andrea Salgado Reyes, tengo 19 años. Este año comenzaré a estudiar, haré un bachillerato en ciencias, pero luego convalidarlo con enfermería que es lo que más me gusta. En mis tiempos libres, una de las cosas que más me gusta hacer es leer. También me gusta mucho bailar, así que pretendo este año inscribirme en una Academia de Ame. Creo que puedo llegar a ser una gran representante para el Miss Longadí 2016, ya que soy carismática, espontánea y extrovertida. Esto me permite tener una gran comunicación con las personas.